Hay una especie que vengo a recordar La mejor tasión que hiciste hacer Pero una vez, de alguna vez Yo te llegué a incomodar Pero estar sin ti, me quiero Me quiero No respirar Y si algún día te acuerdas de mí Sabes que siempre estaré aquí Aunque entiendo muy bien Para deshoyar de más No te he dicho la verdad Pero no quieres hablar Sin ti, a mentir no sé qué pasó Aunque de más se terminó Es tanto el miedo de no verte más Y de no poderte besar Aunque entiendo muy bien Para deshoyar de más No te he dicho la verdad Pero no te dejes hablar Que la verdad es que no pienso en nadie más Te quiero tanto Que lo dejo de pensar En ti No te he dicho la verdad No te he dicho la verdad Pero no te he dicho la verdad Y cuando te temas no es fácil puedes mirar Pero si a ti es feliz mejor no quiero molestar Alguna crisis vengo a recordar Las preguntas que hubiese hacer En una vez saludaré Yo tengo que acomodar